Martín, vamos a hablar en español, en portugués, ¿qué prefieres? ¿Inglés? Sueco. Sueco no es un paso, no está bien. Martín, tú hablaste de que una de las cosas más importantes de la película es la nieve. ¿Tú pensaste siempre escribir algo con nieve? ¿Cómo empezaste esto? Siempre. Desde el comienzo del proyecto era una persona que vive en medio de la nada, en medio de la nieve. Es una obsesión, es algo visual que a mí me gusta mucho. Y siempre tuve esta idea en la película de tener la nieve. Y de hecho, durante los años de tratar de producir la película, que no podíamos, que se bajaban los productores. Ricardo en algún momento me dijo, hagamos la película como sea, hagámosla sin la nieve, no esperemos la nieve. Porque siempre era un problema, esperar la nieve, filmar en la nieve más caro con papá. Entonces me decían, no, filmemos en cualquier lugar. Yo le decía, no, no, si no es con la nieve, no la filmes. Y cuando estrenamos, cuando vio la primera vez que vio el corte de la película, digamos, la edición de la película, me decía, tenés razón. Y seguimos bien en esperar porque la verdad que la nieve es un elemento fundamental. Estamos hablando de la colectiva que lo más difícil no fue la nieve para mi hermano, pero el dinero. Sí. Bueno, pero el dinero es un problema que afrontan todos los directores en el mundo, me parece. Hacer cine cada vez se ha vuelto más complicado. Por suerte en un punto también existen empresas como Netflix o HBO o Amazon, estudios que al necesitar tanto material, estamos empezando a producir películas. Lo ideal para mí sería que, para mí las películas son para ser vistas en cine, por lo menos una primera visión. O las películas que uno tiene acceso, digamos, quizás hay clásicos que no se pueden ver en cine porque no hay lugares donde se proyectan, ok, se ven en la tele. Pero, y ojo, yo soy un adicto también a mirar, a mirar series y a mirar películas en casa, y mi hijo también. Pero en cuanto de vuelta voy al cine, me doy cuenta que no es lo mismo. Pero, ¿cómo es esta discusión que tuve en Cannes ahora también, con todas las películas? Bueno, claro, en Cannes que sí hacemos toda esta discusión sobre que a partir de ahora no van a dejar que entren películas que no sean proyectadas en Francia. Lo que pasa es que la discusión es una discusión entre producción, artística. O sea, si nadie la produce para verse en el cine y alguien produce la película para ser vista en alguna de estas plataformas de streaming, ¿es mejor que la película se haga y se vea en streaming o que no se haga porque no se va a ver en cine? Y no, la verdad que lo mejor es que las películas se hagan. Lo ideal sería que esas empresas de streaming que hacen películas proyecten las películas también en el cine, para que la gente pueda decir, bueno, voy al cine y la veo en el cine, en un lugar cerrado, en donde el teléfono no me va a molestar, en donde no me voy a levantar a hacer pis, digamos, en mitad de la película, en donde la oscuridad me ayuda a concentrarme, en donde el sonido, escucho el sonido como me debe ser, y donde uno está compartiendo la película con otras 200, 300 personas, a pesar de que uno no hable, pero hay una cosa colectiva de ver una película en el cine que me parece el base único. Por eso yo soy de los que dicen, si uno puede ver una película en el cine, la tiene que ir a ver al cine. Si después le gustó la web, le va a ver, digamos. Pero toda película que a uno le interese ir a ver al cine, no esperar a verla en la televisión, esperar a bajársela pirata, sino la experiencia del cine para mí sigue siendo única. Vamos a hablar de los actores, Leonardo y Ricardo, siempre, ¿no? ¿Cómo fue la relación con los tres? ¿Tú trabajamos con los dos? La verdad que somos muy amigos, con Leo habíamos trabajado un par de veces juntos. ¿Es más fácil trabajar con amigos? ¿O es más difícil porque...? Bueno, depende. Trabajar con ellos, la verdad que fue fácil. Pues son dos formas de trabajar diferentes, la de Leo y la de Ricardo. Son dos tipos de actores diferentes. Cada uno trata de llegar a su personaje de diferente forma. Pero también hay mucho respeto entre ellos, se conocen hace muchos años. Es la primera vez que trabajan juntos en una película, pero se conoce hace mucho. Y yo creo que también lo que decimos siempre los tres es que estuvimos seis años tratando de hacer la película. Entonces el momento en donde estábamos filmando, es un poco esa alegría compartida de poder lograr hacer lo que estábamos tanto tiempo deseando. Y la verdad que fueron muy fáciles de trabajar. Y por ser un equipo pequeño también, ¿no? No, éramos un equipo grande. ¿37 personas? 70. ¿70 personas? Sí, éramos un equipo de filmación normal. Pero... Fue muy fácil de... Creo que cuando todos tienen la misma meta que es hacer la película y estar concentrados en la historia, eso ayuda mucho a realizar una película. Hola curioso, ¿la cabaña es escenario? ¿Cómo es escenario? ¿Fue construida? Sí. ¿Ah, sí? Sí, sí, no había nada. Esto era un monte donde no hay nada y construimos la cabaña desde cero. La hizo el director de arte, que es un gran director de arte, un genio que es Josep Rossell, director de arte catalán. ¿Y la parte interna? Y la parte interna, reprodujimos la... Esta cabaña en el medio de la montaña no tiene nada adentro. ¿Nada? No. Y todo el interior lo hicimos en estudio en Buenos Aires. Reprodujimos con los dos pisos y todo. Bueno, solo para disejar, ¿hay un final alternativo del film? No, no, no está filmado, es un final... Ah, no, no, está filmado. No, 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 es un final que estaba escrito hace dos o tres años que era diferente. Bueno. Bueno, Martín, muchas gracias. Gracias a vos. 8 de junio en los cines Nefi Negra. Gracias. Gracias. Obrigado.